Bueno señoras y señores, estoy a punto de irme al salón del manga de Barcelona y antes de salir, de casualidad me he enterado de una grandísima noticia para los seguidores del Wrestling, de la lucha libre, del Pressing Catch que hay en España. Y es que tras la desaparición de Marca Televisión, pues nos habíamos quedado sin canal que emitiera Pressing Catch, ¿no? WWE. Pero gracias a la información que acabo de leer en la web solowrestling.com, una gran web que sigo muy a menudo para informarme, me he enterado que en Antena 3 Neox van a emitir Pressing Catch, Wrestling, Lucha Libre, WWE así que estamos de enhorabuena, señores y señores os dejo el link de la noticia en la descripción una buena noticia, vuelvo a repetir, para los seguidores del Wrestling aunque yo suelo seguirlo más cuando lo he seguido porque últimamente ya no lo sigo, me lo descargo en inglés pero bueno, para la gente que lo quiera ver más cómodo y en español, con buenos comentarios ya sabéis, Antena 3 Neox está a punto de emitir Pressing Catch no sabemos cuándo, pero cuando nos enteremos ya os informaremos, señores un saludo y gracias a la web de solowrestling.com